Como ustedes saben, hace un tiempo atrás el Intendente acompañó aquí a la cooperativa y a sus docentes para entregarle un subsidio, como así también una serie de materiales, porque la provincia tiene que darle una habilitación que ellos necesitan por parte del Ministerio de Salud. Ustedes saben que es una institución donde la mayoría de los chicos, esta institución tiene más de 60 años, son chicos que vienen con cierta discapacidad y no solamente a un cursado, sino también a distintos tratamientos. Es una institución emblemática nuestra de San Rafael y como sanrafalinos tenemos que cuidarla, apoyarla y lo que ellos buscaban desde la cooperativa es obtener en forma definitiva una habilitación. Pero para ellos se necesitaba remodelar. Obviamente las remodelaciones a veces terminan siendo más costosos que iniciar una obra de cero. Es una obra que ya tiene ciertos años y pedían ciertos cambios y los cambios cuesta plata. Y hay un patio que ellos quieren aprovechar, un patio interno que en su momento hacían un taller, que es donde van a llevar, acompañar con otros tratamientos que se hacen de la gran cantidad de demandas y que vienen con sus papás aquí a la institución. Incluso dentro de lo que hoy es la parte administrativa y dirección van a usarlo también de aula. Entonces, bueno, aprovechando estos 15 días donde ya estamos contra reloj, porque el lunes ya los chicos están ansiosos de volver a la escuela, para que encuentren una escuela más linda, en mejor condiciones. Y fundamentalmente el objetivo es que la provincia pueda otorgar esta tan anhelada habilitación, que no se corte ningún subsidio, que los chicos sigan teniendo clase. Se realizó un acta con todas las modificaciones que había que hacer. Empezamos por la parte interior, se empezaron a trabajar en el arreglo de los baños, en los baños se pusieron todos los artefactos para chicos discapacitados. Había una demora muy grande en el tema de la parte del tratamiento inífugo, en la cantidad de maderas que tiene el instituto, pero ese tratamiento se tenía que hacer ahora en el receso escolar, para que no estuvieran los chicos y se pudiera pintar todo tranquilo. Se está haciendo una ampliación en lo que era el viejo taller, eso se tiró todo el techo, se hizo todo el techo nuevo, ahí se va a agregar el taller y se va a agregar un aula más. Y realmente como que las obras han sido demasiadas, hemos tenido muy poco tiempo y, bueno, muy poco presupuesto. El municipio nos ha ayudado muchísimo con los materiales, tanto el rótaro y también, pero bueno, la plata a la mano de obra sale del instituto y se va juntando todas las semanas. Para el regreso de chicos y los trabajos los vamos a terminar, lo que sí estamos medio preocupados por el plazo que nos habían dado desde Mendoza, porque el plazo se nos terminó en los primeros días de julio y nosotros pedimos una ampliación de ese plazo. Ahí mismo presentamos planos nuevos, presentamos los avances de obra, así que estamos esperando ahora una respuesta, a ver si podemos continuar con la obra y que el instituto siga con todos los trabajos que tiene que realizar para tener la habilitación en definitiva.